Caramba mi amor, caramba Lo bello que hubiera sido Si tanto como te quise Así me hubieras querido Caramba mi amor, caramba Pasar este invierno triste Mirando caer la lluvia Que tantas cosas me dicen Caramba mi amor, caramba 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 Las cosas que nos perdimos Los chismes que solo escucho Entre las piedras del río Caramba mi amor, caramba El viento con las espigas Aroma de caño fresca Y amargos de mandarina Caramba mi amor, caramba Caramba mi amor, caramba Caramba mi amor, caramba Caramba mi amor, caramba Luz herí toda el alba Con tus destellos de amanecer Luz herí toda el alba Con tus destellos de amanecer Ay, quien pudiera Lindo lucero Con toda mi pasión Ay, con todo mi amor Deje de tu luz hermosa Una trenza de luz pura Para adornar la figura De mi morena graciosa Para adornar la figura De mi morena graciosa Ay, mi lucerito Ay, quien pudiera Mi lucerito Ay, quien pudiera Ay, quien pudiera Lindo lucero Con toda mi pasión Ay, con toda mi...